bienvenidos a otro vídeo más les saluda su amiga li luna blog si eres nuevo bienvenidos y estas muchas gracias miren chicas y chicos lo que preparé para comer hoy prepare una rica y deliciosa sopita de mariscos miren o caldito de marisco no sé cómo lo conozcan pero déjenme decirles que se mira y está muy delicioso miren los camaroncitos qué delicia y pues no puede faltar su limoncito con su cebollita y su cilantro miren con esto lo vamos a acompañar el caldito pero me quedó delicioso quién de ustedes les encantan los mariscos además de que estamos en la temporada de que se comen mucho ahorita los como por ejemplo el pescado los camarones y pues hoy decidí hacerlo en caldito en sopita de mariscos ya que mis niños les encantan los camarones pues qué mejor que prepararlos en una sopita ya que está frío todavía cae muy bien esta sopita de mariscos y eso es lo que vamos a disfrutar el día de hoy y quería compartirles para que se les antoje y se animen a hacer su sopita de mariscos miren qué delicia eso es lo que vamos a disfrutar pero lo voy a probar a ver qué tal me quedó va por ustedes provechito de mirar este vídeo y vas a comer provechito que delicia delicioso no es porque yo lo he preparado pero sinceramente me quedó súper súper delicioso así que anímense hacer su sopita de mariscos porque es muy deliciosa pero también quería agradecerles por el apoyo que me brindan por suscribirse a mi canal muchísimas gracias los agradezco gracias por mirar mis vídeos gracias por regalarme su like y desde acá les mando un fuerte abrazo donde quiera que ustedes se encuentren muchísimas gracias y por nosotros vamos a disfrutar de nuestra sagrada comida así que tengan un excelente día lleno de muchas bendiciones para cada uno de ustedes se les quiere mucho se les aprecia y nos vemos en el siguiente vídeo bye